La madrugada de este lunes falleció Gustavo Adolfo Ferrer Galguera, reconocido locutor tabasqueño a la edad de 66 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega, el columnista político Paco Roja. Ferrer Galguera era conocido por ser la voz principal del icónico programa en Familia con Chabelo, conducido por Javier López Chabelo. Su voz quedó grabada en la memoria de miles de mexicanos que disfrutaron del programa durante varias décadas. Agencia Informativa de México En Familia con EM Con Javier López Chabelo Uno de los tres que está en este programa, pero que conduce muy bien la sesión de la provincia es el señor Gustavo Ferrer, ¡felicidades! Maravilloso mar En su programa En Familia con EM Con el amigo de toda la familia ¡Cabelo! ¡Felicidades! ¡Felicidades!